Vinieron autoridades, el arquitecto Suárez, haciéndonos ver acá el proyecto que tenemos a nuestra espalda, de dónde van a empezar a construir, o sea, la ciudad judicial. No nos toca momentáneamente nuestra tierra, el sector del asentamiento de la isla, por el momento, así que bueno, esperamos próximas reuniones con directivos del gobierno, y ellos ya iremos dialogando con los vecinos, y bueno, ellos ya nos irán diciendo cómo vamos a avanzar en esta situación. Es un buen avance, un buen comienzo, está buenísimo, o sea, que hayan venido, para poder dialogar con los vecinos, y bueno, algo se logró. Esto, bueno, ¿qué va a significar? ¿Mantener nuevas reuniones? ¿Cuál fue el compromiso? Sí, 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 las puertas quedaron abiertas, van a haber reuniones próximas, así que es muy bueno lo que vinieron a la plantilla. ¿Qué es lo que se planteó concretamente por parte de ellos? Se planteó de que, bueno, que acá, en este sector del asentamiento, no se va a tocar, solo se va a tocar la parte de GES y de la policía ahí arriba. Acá, a futuro, más adelante, van a llegar a tener un diálogo con la gente para trasladarlo, o bueno, el gobierno verá cómo le va. La idea del señor gobernador es trasladar a la gente de este sector para la parte de GESA, donde ellos están haciendo las viviendas. Hay un censo 2006 y sí, se comprometieron a hacer la vivienda si la gente quiere trasladarse, y el que no, también hay terreno en la 150 y otras personas, vivienda o casa abandonada. ¿Qué tipo de viviendas son las que piensan ofrecerle? Departamento, de 50 por 80, que hay personas que quieren y hay personas que no. ¿Serían edificios entonces que se construyen? Edificios en altura.